Bueno, chicos Seguramente voy a tener que entrar en la segunda parte Marcar un gol, porque si no, el partido va a quedar 0-0 Tío, a ver, está bien que esto de joderte y tal No sé A ver, en general Bien no está, ¿no? Pero si te quieres joder, bueno, que te jodan un partido Que te jodan dos Pero ya esto se está alargando demasiado Porque ya vamos contando Stuttgart, Colonia Hoffenheim, Salke Ya vamos contando cuatro partidos así Ya vamos contando cuatro partidos así Vamos a ver si el juego Permite que mi equipo marque un gol En este partido Le ha parado a Bocajaro Llevo en Sancho, tío Que estaba dentro de la área pequeña para tirar Y se le ha parado a Farman Escandaloso esto Esto de verdad, ¿eh? Empieza a ser escandaloso Davies Dentro de la área de Davies Taca el tiro Rechaza la defensa Recupera a Pedri Poder Mbappé Ramavinga Cabalmada con Tren Tren con Vinicius Gol de Vinicius Junior Por favor Gracias ¿De verdad es necesario que el juego haga esto, tío? ¿Es necesario esto, tío? Yo lo pregunto de forma muy seria, tío ¿Es necesario que el juego haga esto, tío? De verdad ¿Hay alguien que disfrute jugándole modo carrera Yendo bien en una temporada Y que de repente el juego descaradamente empieza a joderte Para igualar una liga Que no tiene que igualar? Porque esto, esto a quien beneficia Porque a mí esto, gracia no me hace Esto a mí, gustarme no me gusta ¿Hay alguien de verdad, algún jugador de modo carrera Al que le guste esto? Que te empiecen a joder descaradamente Porque esto no es casualidad Que son cuatro partidos seguidos ¿Hay alguien que le guste Que descaradamente el juego Empiece a joderte de esta manera? No lo entiendo No lo entiendo ¿Cuál es el objetivo de esto? Darle dificultad al juego Es que esto no es darle dificultad al juego Es que esto es joderte por joderte Esto es joderte por joderte Esto no es añadir dificultad al juego Esto es joderte por joderte En partidos de mierda No lo entiendo Yo no lo entiendo De verdad, eh De verdad que es que No me entra la cabeza Espérate que solo faltaba Que me marques al que en los últimos cinco minutos Cuando no ha llegado en todo el partido Solo faltaba No, 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 no Esto lo voy a defender yo Esto lo voy a defender yo con la vida si hace falta Lo voy a defender yo con mi vida si hace falta Está que es la puerta Vamos a dejar que el juego haga algo A Rey 10 le debe gustar A Rey 10 te mete ahí unos mods Del campo de Venice Beach Por ella Jugando con Trent Trent, malón para el mapé Nada, llega Farman Es que es descarado, tío Es que es descaradísimo Ocho tiros Seis oportunidades Y hemos marcado Un gol Un gol con no sé cuántas paradas de Farman Con un tiro al palo El factor emoción Hostia Hostia Es el factor emoción, tío Hostia, me gusta, tío Me gusta, eh El factor emoción Hostia, me gusta bastante, tío Bueno, chicos Tenemos un nuevo nombre Para Para esto que nos ataca, ¿no? En las últimas Las últimas 10 jornadas de liga, más o menos Cuando ya tienes decidido el título Y el juego de repente Pues empieza A A darte resultados raros, ¿no? Lo tenemos ahí Nombre De William El factor Emoción El factor emoción La única manera que encontré Para solucionarlo Es jugar uno Y después ir al resultado Bueno, pues igual funciona eso No lo sé A mí ya me van Cuatro partidos seguidos De Grandes paradas De los porteros rivales De No marcar gol No marcar gol Contra Colonia Hemos marcado solo uno Contra Hoffenheim No hemos marcado Bueno, sí Hemos marcado Pero después de que yo marcase El primero O sea, que hemos marcado Después de seis oportunidades Un tiro al palo Y no sé cuántas paradas de forma Es que En los últimos cuatro partidos ¿Cuántos goles hemos marcado? Uno, tres, cuatro Cuatro goles Cuatro goles en los últimos cuatro partidos Pero vamos a mirar los cuatro anteriores Tres, dos, cinco Y dos del Bayern Siete y seis trece Vale En los cuatro partidos Previos a esta racha Trece goles En estos cuatro partidos de la racha Cuatro goles Pues es que esto Es que es descaradísimo Pero es que Cogemos los cuatro anteriores Son tres, dos, cinco, seis Y otros cinco, once Es que son once Y nos vamos a lo anterior Seis y cuatro Diez goles Y otros cuatro Catorce y tres Diecisiete Es que Cojas la racha de cuatro partidos Que cojas Hemos marcado una barbaridad de goles Más de diez goles seguro Y en estos últimos cuatro Pues hemos metido cuatro goles Cuatro goles Y uno de ellos Lo he metido yo jugando Porque si no, ni eso Es que esto es descaradísimo, tío ¿Qué? Digan lo que digan Es descaradísimo, tío No sé si la racha está va a seguir Ahora viene la semifinal de Copa No sé si para la Copa también va a afectar O solo afectan los partidos de liga No tengo ni idea Pero es increíble Increíble, tío Es que es descaradísimo, tío Es que es descaradísimo, tío Es que éramos un equipo Que nos saltábamos de marcar goles Y ahora Entre las paradas de los porteros Veinte mil Tiros que tapan los defensas Eh... Al palo Tira fuera De repente contra el Stuttgart No generamos ocasiones Contra el Stuttgart, ¿sabes? Contra el Stuttgart No generamos ocasiones ¿Qué es eso, tío? Un Stuttgart en descenso, eh Un Stuttgart en descenso En fin En fin Voy a poneros... Voy a poneros... Voy a poneros predicción Voy a poneros predicción DFB Pocal Semifinal RB Leipzig O E-Sports Ahí podéis apostar, ¿vale? E-Sports es el Borussia Mönchengladbach, ¿vale? Se ha perdido Ahora analizamos el once del... Del Gladbach Porque he visto cosas Mira, mejor no las comento Nos vemos ahora Para el partido Eh... Mira, Trendy está bastante cansado Pues mira, el Joao Félix Participa tú en la copa En punto de ataque Eh... O Famecano Esto ya lo habíamos hablado Voy a quitar a... No sé si quitar a Trendy Es que Trendy y Vinicius Me parecen muy claves, eh Sí, lo voy a dejar, eh Lo voy a dejar convocados Aunque sea Y el resto yo creo que estamos... Yo creo que estamos muy bien Vale Ahora vamos a ver el once de Borussia Mönchengladbach Donde juega Kramer como delantero centro En bolo de media punta De la cruz de... De centro defensivo Están cambiados estos tres jugadores de posición, ¿verdad? Deberían jugar en bolo en punta De la cruz de media punta Y Kramer de medio centro defensivo, ¿no? Se ha... Se ha rayado El juego se ha rayado, ¿verdad? Eh... El juego se ha rayado Pues nada, pues el Borussia Mönchengladbach Que se ha querido sumar a la iniciativa del multiverso Y ha decidido poner A un delantero de media punta A un media punta de... Medio centro Y medio centro delantero Bueno, amigos Pues... Pues hemos conseguido la badge Leipzig Que es el final de la DF Boca De la Copa de Mana Y hemos conseguido la badge Que se ha sumado a la multiverso Voy a ver el Kramer del delantero No voy a ver el Kramer marcando gol Me moló llegando desde segunda línea quizá Pero no sé No sé los movimientos que va a hacer Kramer ahí Vamos para Boca Dentro del área Empieza Sommer Empieza el show de Sommer Después del show de Bauman Y después del show de Farman Llega El show de Jan Sommer Mira a Boca Mira a Boca Mira a Boca Ahí los esfuerzos defensivos Mira, no sé qué esperar de este partido No sé qué esperar de este partido Espero que el show de Sommer Sea... Sea esa parada ahí Esta Que no alargue mucho el show Espero que Boca No pueda vender alguna Y si no es Boca Pues el que sea, tío Eh, llegando desde segunda línea ¿Por qué ha subido Sancho Si le tengo puesto de instrucción que no suba? ¿Veis? Es que el juego empieza a hacer cosas muy raras, eh David recorta balón para Sancho Sancho otra vez ahí arriba No entiendo qué está haciendo Sancho ahí arriba La instrucción de Sancho es quedarse atrás, eh Mira Sancho Es que no para de subir Sancho No estoy entendiendo nada, eh No estoy entendiendo nada El juego está empezando a anular las tácticas, eh Y las instrucciones Mira, 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 mira ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No, cuando el juego empieza a hacer estas cosas Huele, huele muy mal, eh Huele, huele muy mal, eh Huele muy mal aquí, eh No, Félix Qué balón más fuerte yo, Félix para Fede Valverde Era un pasecito Para que Valverde la reventase ¿Veis que va venga? Da el pase y se queda atrás Pero Sancho no, eh Sancho está subiendo Por algún motivo que desconozco Sancho está subiendo De hecho, en uno de los partidos anteriores Sancho ha acabado tirando Un tiro a Valcajar No sé si fue a Valma o a Farman ¿Me pitas? Estoy viendo cosas muy raras, eh Voy a mirar si he cambiado la instrucción No, no he cambiado la instrucción Vale, lo veis aquí Quedarse atrás al atacar Y está subiendo como si Como si fuese extremo No sé, no sé No entiendo nada, eh No entiendo nada, eh Ese balón de Bellingham Que se va a quedar demasiado largo, tío Voy a ver, Gladbach Ojo No sé quién es el 25 Ese creo que es Zakaria Abriendo para Herman Ha acabado perdiendo En bolo Y ojo que podemos salir, eh Yo Toca, arranca Tiene que frenar No, manda derecha Sacará un centro No sé si eso es un centro No sé qué mierda ha sido Bueno, sí Ha sido una mierda Ha sido una mierda Arranca ahora Mbappé Que pierde Pierde otro balón más Mbappé La cantidad de balones que han perdido hoy Mbappé y Vinicius No es normal Davis Quien sacará el centro Tapan Le llega el balón a Adelix Que tira de primeras Y tira desviado Minuto 67 De momento Tema cambios Voy a aguantar un poco, eh Voy a aguantar un poco Porque si quedamos empate Vamos a ir a Rorba Pamecano con Joao De nuevo Pamecano con Davis Davis que se duerme, tío La vuelve a perder Costando hoy A cero ocasiones, tío Y cuando las hacemos Están los superporteros A ver, le busca el largo Pamecano Pamecano quiere pasar a Davis Se equivocan en pase Para el Gladbach Ese balón lo va a recuperar Gravenberg juega ahora Bellingham con Kamavinga Línea de fondo Kamavinga Deja para la bala el verde Penalti Dime que ha sido penalti Dime que ha sido penalti Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Partió en esta semifinal Estamos apenas a 10 minutos De clasificarnos para La final Deja de hacer cambios Deja de hacer cambios Que el equipo está El equipo está como está El equipo está como está Descanso para Davis Descanso Para Mbappé Y descanso Para Valverde Descanso para 3 de los titulares Creo que Creo que es lo mejor Especialmente iría a Rodrigo arriba Mira, la regla me la voy a pasar por los huevos Porque Ahora mismo en el momento de partido que estamos Necesito velocidad arriba, tío Me meterá a Rodrigo de De extremo y ya está Por favor, Rodrigo ya Es casi centro Espérate Que se me ha olvidado Volver a la simulación Para ahora Para los últimos minutos de partido El Manchester City No ha tenido ninguna ocasión No ha tenido ninguna ocasión No debería tenerla En estos últimos minutos Ojo a la presión Porque si robamos ahí No, no vamos a robar ahí Pero recupera Graven Bellingham Juego ya con The League Go Tengo un tren De primeras para Pomecano Sería un poco Pomecano Últimos minutos Se acabó el partido Ganamos 0-1 al Borussia Mönchengladbach Y estaremos en la final de la Copa Partido Bueno Partido sin ocasiones Partido sin ocasiones Es así No ha habido ocasiones apenas La que salvó Sommer Y el penalti No ha habido más Pero bueno Hemos conseguido ganar O algo de salvo Supongo Quedan cuatro partidos Para acabar la liga Si cuando yo Dije Quedan cuatro victorias Para ser campeones Hubiésemos ganado Los cuatro partidos siguientes Ahora mismo Seríamos campeones Pero es que no ganamos Los cuatro partidos siguientes Ganamos contra la Stuttgart Y ganamos contra la Colonia Y eso hace que necesitemos Al menos una victoria más Para ser campeones Si ganamos Al ETA de Berlín Seremos campeones Bueno Tengo un 9 de ventaja Tengo un 9 de ventaja Y el Golaveras con el Bayern Diría que está empatado Está empatado Perdí 2 a 0 Y gané 2 a 0 Y el Bayern Ya ha ganado su partido Habría que mirar El Golaveras general Joder En general Tiene 44 al Bayern Y 80 a nosotros Si ganamos Somos campeones Si ganamos Al ETA de Berlín Tenemos Campeones De la Bundesliga La cosa es que no sé Si vamos a ganar Porque visto la racha Que traemos Está la cosa Fea Bueno Mamecano que sí Que quiere jugar Delantero O de lo que sea Daría bien Que también marcases Algún gol Daría bien también Eso Daría bien El ETA de séptimo Clasificado Y bueno Pues lo dicho Si ganamos somos campeones Así que Toca ganar La última vez Marcamos 3 goles Ya Pero Ahora mismo La situación No tiene nada que ver Con la última vez Desde la eliminación Contra el Atlético Osa se ha puesto Opea Opea Bueno Vamos a A ver que tal Ahí El ETA Que tiene buen equipo El ETA La verdad Tiene buen equipo Y nosotros que a ver Físicamente creo que llegamos Bien Hemos podido recuperar bien Del partido de copa Bueno Bueno si Podría hacer algún cambio En plan Si bueno Podría salir Havertz por ejemplo O de Bellingham Bueno a ver Si es que este partido Oficialmente no nos va a hacer campeones El siguiente Si nos podría hacer campeones Voy a sacar a Thiago Almada Y mira voy a sacar a Tonali Ahora hacemos aquí Tres cambios Tampoco Nada Tampoco nada exagerado He quitado a los que no están en 100 de forma Ni van ni venos Tonali Almada Y Havertz Al campo en este partido Contra el Taverling Igual necesitamos eso Igual necesitamos ir haciendo algunos cambios Y eso No sé Si gano este Si gano este Jugará mucho más los suplentes En lo que queda de temporada Sobre todo viendo que Los récords de Vinicius Parece que Se han estancado completamente Vinicius apuntaba A 50 o 60 goles Apuntaba a 50 o 60 goles Y Ni de coña No sé que ha pasado No sé que ha pasado con Vinicius La verdad Que ha marcado hoy Un gol Dos como mucho No le encuentro explicación Mala caída de Vinicius Bueno si hay No sé si coincidencia Ahora me voy a hacer gol Hay una coincidencia clarísima Entre el bajón de Vinicius Y el bajón del equipo No sé si es El bajón de Vinicius Consecuencia del equipo O el bajón del equipo Consecuencia de Vinicius O no sé si todo es consecuencia De que Aera Que hace cosas raras También puede ser Pero Hace cosas raras Como que La presión al portero Acaba con Don Aruba Pegando un pelotazo A banda No tío pues Pega el balón De atrás muy fácil Ya lo habéis visto Es fácil Ah tío La apertura Te hago el mal A joder Se apagó el balón de oro Hombre se apagó el balón de oro Y ya Yo creo que sin Sin avanzar rondas en Champions Es imposible que Vinicius Gane el balón de oro De De aquí del juego Al menos Si hubiésemos avanzado Rondas en la Champions Hubiésemos llegado a las semifinales A la final o algo Si no habría sido Una de las opciones Para ganar el balón de oro De aquí del juego Mbappé abriendo para Davies Davies en el centro No va a llegar a Vinicius No va a llegar a Vinicius Ya consigue sacar el Erta No va a ir Tiago Almada Va llevando El Erta de Berlín Recupera a Havers Juega Almada con Davies Davies recorta para adentro Deja para Tonali Tonali con Vinicius Vinicius atrás Tiago Almada Mbappé con Vinicius Entre el área Devuelve a Mbappé El dúo de oro Que acaba con parado De Swallow ¿Quién es Swallow? No sé quién es Swallow Pero vienen a tocarme Los huevos parece No quiero otro partido De otro rival parando Para un tiro Me está dando una pereza Ya de hoy Acabado la primera parte Vamos a tirar un tiro Ha sido una ocasión Bastante clara Ya ha parado Es Swallow Que es que no sé quién es Swallow De verdad Postero del Erta Tengo cariño Pero es que no sé quién eres Conozco a Jarstain Swallow Que está jugando en el mismo titular Pues no tengo ni idea de quién es No sé quién es Pero sí sé que para No sé a mí Me para Mbappé 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 empiezo a desesperarme bastante, empiezo a desesperarme bastante, he ganado al verde, saco por ella y no se voy a quitar a, voy a quitar a Alexander Arnold para sacar a Rodrigo pero tampoco te creas que solucionar mucho con esto, entro, entro a jugar si veo que no marco, debería entrar a jugar si veo que no marco, recordemos, resultado de la ida, le metí 3 goles alerta, debería entrar a jugar si no marco, inicios, no llega el pase para Cucurella, joven, bueno, es que paso ya del juego, es que ya, ya, este final de temporada ya de hoy, me ha calentado muchísimo, entro, marco gol y ya está, tío, y ya está, porque es que lo de hoy ya, es que lo de hoy parece que ya es, es irremontable, parece que ya el juego va a estar así todos los partidos y paso bastante, paso bastante minuto 86 ha marcado Cucurella, he marcado con Cucurella y es que esto iba a acabar otra vez 0-0, es que iba a acabar otra vez 0-0 el partido es que es otro partido que va a acabar en 0-0, en ningún sentido es que no, no entiendo nada este, esto, esta cosa nueva, esta cosa nueva que tiene el juego es que no, es que no, es que mirad, dos tiros, hemos tirado dos tiros aleta de Berlín al que le ganamos sobradamente por tres goles en la primera vuelta, es que, es que no, eh, es que no, tío, dos tiros y uno lo he tirado yo dos tiros y uno lo he tirado yo el único tiro a la segunda parte lo he hecho yo esto, esto no, eh, esto, esto está, está, está corrompido, completamente corrompido bueno, le saco nueve puntos al Bayern, no soy campeón, porque matemáticamente aún el Bayern podría superarme la clasificación, pero bueno, tendría que remontarme 40 goles tiene que remontarme 40 goles en la diferencia así que somos virtualmente campeones de la Bundesliga, oficialmente después de este partido que tendremos ahora contra Alhamburgo fuerte retirada de Caberó y de Estados Unidos pues... no he tenido yo demasiado interés en esas selecciones vamos a enfrentarnos a Alhamburgo, que es decimos cuarto, está en esa lucha por el descenso y... a ver si después de ser campeones ya el juego se deja de tonterías me deja, me deja tener partidos normales, porque es que los partidos ahora normales no están siempre se han notado mucho, tío vamos a poner Alhamburgo, vamos a poner Alhamburgo, joder ganar y... y a Xavi Simons tiene el cambio de posición, pues mira el Xavi Simons no vas a jugar en este partido, pero quizá en el siguiente tengan minutos ahí está el Xavi Simons, tío, el chaval, con su cambio de posición hecho tan contento diría que es el primer reserva que ha cambiado de posición pues Alhamburgo, Leipzig voy a quitar a Valverde, sacamos a Tonali Delic que descanse también ¿Llevo al malo cansado? Pues nada, Florian Birch jugará ahí centro defensivo Berlingan cansado, Havertz también que juegue Pedri ¿Alguien más así cansado? no, en principio no en el banquillo Havertz anda cansado voy a convocar a Ansu Fati bueno, Guaman Kituka está por delante y... ya está, tío pues es el... de hecho, mira, voy a poner a Guaman Kituka en este partido en el que podemos ser campeones pues es el partido que nos puede hacer campeones como bien decía, con un empate seremos campeones ya matemáticamente de todo y listo mira pues, Josef mañana hay reacción a la Champions lo tienes en el canal, ¿vale?